No veo razones para que se tome la institución. Esta institución ha venido trabajando por este pueblo desde hace más de 50 años, 62 años trabajando, preparando las condiciones para tener el servicio que tenemos, para atender no solamente a la gente que nació y vivió acá, sino a todos los que llegan a sentarse, a fincarse en este suelo tan generoso. Entonces eso es lo que realmente nos preocupa, y en defensa de eso que estamos todos afuera para poder... No hay ningún alza de precios, para empezar, es una tarifa regulada, cada mes se aplica según ordena e instruye la autoridad eléctrica. No hay aumento de tarifas. Quejas, han habido quejas efectivamente, y las quejas se atienden uno por uno. Todos han ido satisfechos, se les ha explicado, y tienen la última instancia también, si no creen en nosotros, pueden ir a la autoridad eléctrica y pedir la cooperativa. Es el último eslabón de una cadena que está compuesta por generadores, transportadores y distribuidores, cree la distribuidora. En esa estructura de costos, sobre cada 100 bolivianos, la cooperativa se queda con 30, 30 solamente. Los otros 70 son para la generación y el transporte de energía eléctrica. Esa es la distribución por cada 100 bolivianos. Esa es la distribución por cada 100 bolivianos. Esa es la distribución por cada 100 bolivianos. La distribución por cada 100 bolivianos.